No va, no va, no va, no va, hola, hola ¿Qué pasa Martín? Creo que no son las pilas, tío No, 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 es siempre que... ¿Qué pasa? ¿No pueden cambiar el sal, de verdad? No ¿Quién se ha acabado? Ve Ahora, pero ¿y será que no va desde allí? No, presiona un poco el D varias veces y luego le das al C y ya también Como si lo resetease, es una especie de reset, un F5 ¿Ya? Ya Está arreglado A ver, con el fuego No ha quedado nada No voy a llegar, eso ya lo sé esta es lo que molesta, es una hora pero el tens ahí al aire no es como el de... ahora veo un millón si no hay un agosto el de la gente no lo voy a dar gracias 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 aplausos 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 Gracias. 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 Los planes de reallar cuatro o cinco, y están por ahí de pasión. Ya sabes que... Ahora tiene que estar así, ¿no? Sí, sí. Esto te es fácil. Ahí. Quédame en baixa, tío. ¿Vale? Dime, ¿cómo queda? ¿Con la negra? No morirem, ¿no? Pues porque yo aparte todo. Es muy fácil, tío. Ya hay más fáciles de ver, tío. ¡Vale, por vos! ¡Vale! ¡Vuelve! ¡Vale! 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Vuelta! 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 Último minuto Sí, pero cuando quiero ir a por ella y intento verla, ya no sé dónde viene la bola, se me da tiempo a quitarme o si te lo he dicho todo bien Pero yo estoy corriendo más para ponerme detrás de ti cuando tocas de derecha Si no, no me muevo a la derecha, tío Si quieres mazo, es que esto me sube Otra vez, yo te cubro Otra cosa es que me bote mal y se suba para arriba ¿Qué es eso? 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 Yo estoy casi cuatro horas de ahí, mixto a miro, ¿sabes? Y ahora ya tengo agua de sombra ahí a un chumé o más trasero Pero hace un rato ya se me ha puesto ¿Pero? Se muera mejor ¿Claro? Eso me sale Cuanto el show estáisis ahí Preparados ya tenemos 10% de la… ¿Se da la calor, ahí, pero no va a tener la bola? ¡No, no, 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 no! Tiempo, mucho calor. 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 ¡Gracias! 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 yo no sé si es porque estoy un pelín más lejos y al más fatal desde el cabo es para los cuatro no sé si atrás dará más tiempo a a preparar el golpe pero delante es una caña tiene la bola alta y roja el hacer así no te escuchas en casa no te escuchas yo estoy el cara está en este ya por el nombre está está bonito antes me han arruinado y ahora va a echar la ropa no te escuchas no te escuchas ¿ya es tiempo? Tierra, 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 tierra. Tierra, 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 tierra. Tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra, tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Venga! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Ve! ¡Vete, vete! ¡Ve! ¡Venga! 15 a 40 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ah ¿El tiempo va bien? Pero me acerco y no va bien. ¿No? ¿Tenemos que ir a cambiar? Yo creo que sí. Pero luego lo miramos. Creo que tenía. ¡Vamos! 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 ¡Dorme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vuelta! ¡Venga! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.